La poesía es en Martí, digamos que la respuesta a todos los misterios. Sabemos que a Martí le ha acompañado el misterio, en primer lugar, de la inmensidad de su obra. Como un hombre, en tan corto tiempo, pudo hacer una obra inmensa en lo cualitativo y en lo cualitativo. La poesía es en Martí, no un género, no un modo. La poesía es en Martí, digamos, un estado permanente. Lo acompañó en todo lo que hizo. Por eso uno puede encontrar, digamos, en un texto como el diario de Cabo Haitiano Borrilloso, leerlo y preguntarse cómo en esas condiciones de vida Martí pudo escribir un texto donde hay, como lo hay en su obra literaria, una belleza formal, una intensidad espiritual. Hay ese magno sentido de la vida que Martí tenía. Para Martí la poesía no es forma, la poesía es un estado de libertad. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo una pequeña imagen, un pequeño fragmento de la realidad puede Martí convertirlo en una tesis de concepción del mundo. Eso está, por ejemplo, en una cuarteta, en una copla que a mí siempre me ha gustado mucho, que está en los versos sencillos, que dice, yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retorno a la pobre rama trunca. Y eso lo va a acompañar siempre, como lo va a acompañar toda su filosofía del mundo, que está también en otra copla que es bellísima, aquella donde habla de todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. ¿Qué es lo que hace que cuando le damos a cualquiera de sus poemas estemos ante un descubrimiento y estemos sobre todo ante la verdad de un hombre que cuenta su historia personal, su concepción del mundo y con ella está contando la historia de un país, la historia de una generación, de una época y también la historia del universo. Porque a veces tenemos la sensación de que Martí en su poesía se va más allá, que escapa de su tiempo, porque hay una verdad elemental en su poesía. La poesía de Martín es contemporánea de su tiempo, y cuando un hombre es como Martín, contemporáneo de su tiempo, entonces revela una poesía que es contemporánea de todos los tiempos. Martín Martín